Buenas noches aquí, ganas de seguirme, comentar un nuevo video, ¿eh? Volta a hablar de 2, luchando por el reino 2 También, y... A ver, déjenme organizarme un poco, donde estamos A ver, acá Sarkhot Ok, estaba así Tuviera retratado un par de soldados, 106 ¿Cuántos puedo tener? 222 Ah, sí, un montón, porque... Tenemos a tener nuestros propios reinos Fuesta serie que me encanta Escalvo nócrico, eh... Mmm... A caballo... Tengo... No... Primero de estos, que son más esteros, pero bueno, tienen arco al lado Por eso son más esteros, no importa A ver, esto ahora... Miren 5 Este tipo es mi noble, es mi único noble Mmm... 6, 6 pajes y todos... Y todos los otros pajes Y ahora... Los otros soldados tipo de para pegar Este no quiero, no... No sé si me gusta o no, vamos todos con este Si no me quedo con este, después lo pone... En buscar... O en el reino nócrico Bueno, me sobra ahí 19 más, y... Este es fronteridad Este va a ser 34, bueno... Si, ya tengo más esteros Te subió el nivel, a ver que... Que subió Este equipamiento... No, equipamiento no No, te pongo un caballo Que tengo acá un poco 10... 14... Lanza... Toma... Causa de montar, causa de montar, causa de montar, causa... Ah, el mío es buenísimo Bueno... A esto es que le voy a tratar de ser un poquito por lo menos Un poquito más tarde 8... 8... Este es tu habilidades Tu habilidades... Tu habilidades para... Si, para liderar tendría bastante Bastante Tendría que tener... 5... Mmm... Bueno... Vamos a crear de todo ahí Y después vamos a crear de este... Ingeniería... Para cuando tenga su propio... Su vida... Ah, su propia su vida... Si, su propia su vida... A todos mis nombres... Por lo menos la mayoría... Este no sé si... Este no sé si... Este no sé si hay un nivel... Bastante alto... Este si... A este la voy a dar bastante, ¿no? Ahorita es... Yo tengo 4 habilidades... 40 de fuerza... 30 de agilidad... 10... 10... Cada vez que pasa el nivel... Lo voy a crear... No sé... 15 de... De carisma... Y 5... Y voy a tener 5 habilidades... Instruir... No tengo ni uno en instruir... No tengo... No sé si... Bueno... Cuando pase los niveles... Le agrego 2 de inteligencia... Y le agrego ahí... 2 de instruir... 1 de explorar... Y... 1 por ahí... No, no quiero decir nada más... Sa... Si... Si... Le gustó bien... Ya tengo un par de mercenarios... Caballero... A caballero... En ese sentido... A ver... Nuestro reino... Es cierto que estamos peleando con este... Estamos peleando con este... Misiones... ¿Qué es este tipo, eh? ¿Con quién? Además es conmigo... El imperio... Ah... No... No estamos en un preso acá... Ah... Este... Ha perdido la... La tienda... ¿Cómo están, eh? Bueno, más o menos... Acá están bien... Están... No se conquistaron nada entre sí todavía... Todavía... Bueno... Están peleando acá... Yo... No... Yo voy a meter mi imperio aquí... No voy a unirme de vuelta... Porque... Falaron... Me vino a traducir... O sea... Trae sentido... Que podría... Atacar... A los huevos... No creo... Pues... A ver... A ver... En esta ciudad... Van a venir... Todos los ejércitos gigantes... Y me van a matar a mí... Y de paso... No se lo estoy... Me gusta un poquito por acá, ¿no? Estoy por acá, sí... Oh... Me chino... Me chino... No sé si va... Van a querer que venga... Sí... Bueno... Tres personas... No sé si nos podemos ejecutar después a... Quiero... Al colarlo... Eh... Eso va a ser mejor todavía... Para los castillos nuestros... Bueno... Los castillos... Pero vale un castillo... Pero... Si... Al final conquistaron esta ciudad... Perfecto... Bueno... Para mí es mejor... Porque... Joder puta... Me... Me quise dar mis cosas... Ay... Les están enseñando de vuelta... Qué bien... Eso ahí no me meto... 400 soldados tienen por ahí... O sea... Ah... Son... 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 Contra tres de estos... Yo no puedo... Yo no puedo... Demasiado contra mí... No... Acá viene de nobles... Que son cosas... No sólo tengo ni un nobre... Así que... No... Ojalá... Por ejemplo... Por acá... No... Si conquistas... Si conquistas... Esta ciudad te da... Todo esto... Te da... Cuatro... Pueblos... Qué hijo de... Cinco... Ahí... Hay otro... Inorme... Vamos... A ver... Cuántos tenemos ahora... Saltería... Sargento... Esclavo anórico... Acá se va a acabar suerte... Bien... No falta caso... Si... Pues este era... Sargento... Si yo ya no... Eh... A ver... Eh... Qué es esto... Sargento... Sargento... La mitad... La mitad... Cada uno... Esclavos... 19... Esta mierda... También... La mejora... Eh... Qué es esto... Sargento... Sargento... Esto... La mitad... Bueno... No... 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 Si... Si... La guardia... Cuál es... Vous... Guardia... Son las mierdas... Con picas... A ver... Pff... Volvemos... Tenemos plata... Pero... Esto divide algo... Que... Lo voy a hacer eso... En una ciudad... Mea lejana... Que cosa que no conquiste eso... Que no se va a conquistar... Es... Si... Si me conquistan Castillo... No vamos a perder todo el proceso que hicimos hasta ahora... tipo creo que va a partir como 15.000, tengo 5.000, uy tengo que poco ahora que lo veo, tengo que poco no puedo saquear nada pero bueno, no importa creo que me da con 5.000, creo que me da para comprarme un pedazo de tierra y hacerme un negocio de que? no se, voy a hacer un negocio más emergente en esta ciudad creo que hablando con el tipo de acabe en un torneo, espero que me voy a unir para fuera de cama me voy a unir tengo que hablar con ese tipo este me va a decir, yo le tengo que decir esto, quiero comprar tierra, hacer un negocio y me dice un molino, una faria de la cerveza a ver con todo eso propuesta ajá me ganare 249 dólares a la semana y... no no dijo que ademas que puede cambiar porque depende en cuanto barra creo que mas vale 300 ah se que voy a decir esto como siempre 200 wow, 130 vines a... no vines bueno, 248 aceite beneficio, beneficio, 278 no no hasta la vez hace cual el de Custiro o hasta la vez que mas me dio 66 no, no confundí ven, no confundí que no queda otro de eso yo quiero ganar plata una fábrica de telas 600 no, eso no me pague ah... bueno, Custiro si no lo puedo comprar, no? tengo mas plata no, no puedo comprar, no tengo mas plata si? no vete, no que trabajo, que trabajo? tengo un trabajo bandido de estepa no, la dejo ahora no, la dejo ahora no te voy a hacer un falocito pero si tuve que me paga solamente 100 pesos osea, chau mmm podemos entrar en guerra con un país pero con cual? si voy con este o nada vamos a ver cuantas unidades tenemos porque si tenemos aca 100 en la coalición dejamos unos 20 mas y nos vamos a pelear contra nuestro digamos, nuestros peores enemigos creo que le pueden declarar la guerra, si quiero si me da ganas, quiero si uy si, pero es con eso ahora no me quiero meter con nada porque son muy fuertes están en paz durante mucho tiempo y significa que están en la unidad de escenas y no hay soldados osea, no no voy a hacer eso no voy a ser tonto ¿cuanto? ¿perdi o gané? perdí, bien traigo 700 menos por el castillo a ver que tiene el castillo vamos hicimos la subida a nivel 8 no hicimos nada durante todo condición tenemos 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 bastantes soldados buenos mucha armadura vamos a poner los mercenarios los mercenarios los voy a sacar esto, afuera todo que sea mercenarios los saco porque me vale mucha plata lo voy a dejar porque no lo sé mercenarios, mercenarios tengo un poco tengo muy malas medicias así que tengo muchas mal medicias que esas malas de por si así que voy a hacer todo lo malo ah, tengo mucho bonitos estos y vamos a dejar algo de lo bueno las guardias todas las guardias adentro ahí está guardias genial estos estos y ahora barreros era la barrera era lo que podía a ver, sargento sevillano 4 de las guardias quedan lo pasamos también cretuta escurero no sé por qué puse eso sesteros 11 toma todo así me da igual no, me va a ser mitad mitad y mitad porque no sé cuál es esto es más soldado el sitio fantiría uy igual no sé si se hace igual guardia guardia hombre guardia y adentro capitán a ver mejor creo que no encontré los tipos de estos vikingos 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 nórdicos vikingos nórdicos alabarrero donde dice alabarrero no entiendo donde estas mercenarios si tengo un montón no lo doy cuenta eso me saca un montón de plata cubrero tígado si no me encuentro ahora la mierda después me doy cuenta no, no lo encuentro después tengo que ganar en el contrario y dejarlo ahí pero bueno entonces infantería van a ser buenos para mí para pelear guardia capitán yo entrego ¿cuántos tengo? con que tengan 100 ya está no dejo nada más no dejo nada porque ya tengo asisteos tengo ¿no? tengo asisteos si lo dejo si tengo asisteos lo voy a ah, me he mojado hasta que todo si tengo 11 bueno, vamos a ca 5 un poco para menos un poco de fechas administrada lea ¿que podemos subir? algo que de plata o si no tengo ni plata para eso así que tengo plata 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 no tengo plata no puedo, no usurde nada pero bueno sincretar si vamos a escrutar y vamos a ir ¿cuántas tenemos? 90 horas ah 125, tengo un montón de ahí todavía y esto 555 no se van bien con cristal así que no entonces olvidemos eso y vamos a seguir escrutando más tropas más tropas más tropas no recuerdo si se puso un log creo que no creo que no 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 tengo que hacer los no solo tiene un reino y justicia solo pero bueno sin poder me da buena vida ahí ay mmm si vamos a atacar a una ciudad o algo saqueamos no se algo tengo que hacer así que tengo que ser malas personas y si hay un saqueador por acá para matar hacer entreno a mis soldados rapidito rapidito 44 saqueadores vamos primero la tasa contra saqueadores se fueron a la mierda que hijo de puta es imposible vamos a 250 bueno entonces sáqueme tu pueblo porque nadie te quiere a ver prender ay tengo que atacar a alguien primero a ver si sale un un aliarnos de ahí que me los violó no depende un ejército no me da igual un ejército cualquiera primero que el ejército está acá y hecho las paces uy esta bien hecho las paces a ver no se si me conviene hacer eso o pelear contra estos si porque si pelear contra estos van a perder mucho terreno y hacer feo se ve algo contra estos bueno bueno no pues si estos hijos de puta conquistaban a un imperio medieval no me conviene pelear a mi carabano una carabana esto no estoy loco muy loco jihadista jihadista hijo de puta pero podemos pelear contra esto también porque sale sacamos un montón de terreno o sea un montón de lazo pero sacamos ay estan peleando además espera espera estan peleando además en mi oportunidad para matar a alguien por lo menos sigamos ose que y se voy a aprovechar aprovechemos aprovechemos tengo que conquistar gente tengo que disfrutar gente uff eso fue algo muy rápido osea nos conquistaron estos despues de los otros y ahora vienen estos y ahora los voy a conquistar solo que soy un hijo de puta soy un aprovechoso vamos a disfrutar mas gente otro mas nadie me quiere nobles nadie quiere o no taberna y si me cae una taberna quiero escrutar quiero tener esta suya para mi uff donceo si donceo emocionario son dos son gente son un montón ahora mejoremos todo lo posible esto vikingo asqueros me quedo sin plata y problema bueno saca pueros a ver que peso fue un pueros de verdad eh mas malo que si voy ahora aprovechando eso voy a conquistar aca eso es ni un peso si lo atacaba a un pueros si voy a ir por aca voy a conquistar a un voy a atacar a un pueros aca o un soldado que vea si veo un soldado le ataco aca da igual si veo un soldado vale porque tengo que atacar antes de esa ciudad antes de que lo ataquen los estos no se como se llama hombres de caballo o lo que sean calato de ketia si que nombre mas bien como me lo se me muere si son 52 lados pero voy a atacar eso no hay ningun aldeanos por aca para que pueda atacar han hecho las pases que mala suerte yo no voy a hacer las pases con estos soldados osea no 62 soldados no puedo mojar a nada asi que creo un soldado elite arriba de todo soldados elite vamos a ir arriba no me ni cuantas hace poco que si hago esto los soldados de elite van a salir primero y espero otros asi que ustedes son una pura basura bajen abajo 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 eh esto mejor eso me gusta esto no se ha ido a nadie eso que tengo que putazo paso el nivel este ahi que no tiene buena abridia para ser un obre mas o menos uno mas que mas cirugia ah ingeniería que no tiene que y voy a atacar por este vamos a atacar por este vamos a atacar por este vamos a atacar la patina no quiero perder bueno atacar esto es esto que es uno que tiene acá huele a real es curero eh WTF el frantillazo hay llanes eh esto que todo que que esperá esto que Emil de Montevea no es el hombre de el caballero vamos a atacarle termina el episodio con un ataque si no se me vas a culparla pero no te voy a comprar la cabeza creo que te voy a matar para morir que te mate que te voy a matar tenemos 144 vs 62 te damos a violar vamos a poner que se pongan en filas vamos a ponerlo estoy listo un poquito abajo tengo zonas zonas ahí esta en el porto de la cara vamos a ponerlo estoy listos estamos en el porto de la cara vamos a ponerlo tengo y tres uu 30 vía tiene ya ya fuera de la cara fuera de la cara bueno que están peleando uff estamos peleando osea no entiendo que sentido hay que cuidarnos de estos pero bueno estamos ganando varias vamos a matar los que están huyendo 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 oscuro oscuro vamos a matar no hay que matar no hay que matar vamos a matar asi no estaba muerto y para mira lo va a matar ok no puede no falta No falta, no falta Cuidado que me mató a todos Hicimos una pequeña gran mazate Dos mortos, creo que no vimos ni uno Ni uno, ni uno va a sufrir Vamos a ver ahora No hemos ni uno ni uno, cuatro heridos No pasa nada Vamos a dejarlo despisado por acá, pero primero y medio vamos a... Eh, uff ¿Este guato es el mejor que el mío? Si, menos que no Toma, toma, toma Está todo mío Y volvemos Y volvemos, ahí está ¿Qué pasó? O sea, la gran mazate, amigo Si... Ay... Se murió Ah, no importa Ay, cabajos Le voy a atribuir a cada bien y voy a atacar a este Cuidado que... Creo que más veo un ejército de enemigos, ¿no? No Ah, son 66 asados también, o sea Vamos, vamos Vamos, vamos Estos están en altura Ahora sí, vamos Al primero no mato solo Te paro No, no Si, no se muere No se muere Muerto Y van que ya, no hay que no hayan tipo No hayan que dicen que se nos venimos o no No hayan que dicen que se nos venimos o no Un... Es para que el caso muy fuerte, así que... Un sitio de caso no, a lo mejor Se me muere este ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo preguntar! ¡Golí ataque! ¡No quiero salir! ¡Es mejor causa que yo! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No! 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 ¡No puedo, puta! ¿Quién es que hay gente? ¡No está! No puedo. No está, pero sí. Empezamos, matamos todo. El p** sido caballo. Impre tengo el otro caballo, al menos con mi cuenta. Pero no tengo plata. Así que, después, si te dije por el hecho, y saqueo ellos también. Me Brendan es tu caballo, no quiero. ¿Qué quieres patir área y que manejo? Estaba en el chat donde sale la bola de mapa, mis caballeros los persiguen, me estoy descargando, ya esta no? Si, ya me ha dado poco, esa espada me encanta, me tengo que dejar al video para calabrar a un caballo de esos, de los buenos, que no se mueren de 3 fechas, como es normal Y estos, ah estos que los mande a atacar también, ah no, estos no, ah si, creo que si Ahora mismo, supongo que hay un par de mercenarios, no? Este, yo también no, 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 son tantos peces en serio que voy lentisimo, como que sirven habilidades atléticos Que paso, refuerzos? No, era uno vivo, de ahí frente WTF, eso que? Ah si, la basista es el clasera Vale, ah espera, quiero saber cual es el tipo, supongo que se llama el tipo Supongo que esa basista Ah, me llaman la espada tienen esta basista, bueno Tengo que acordar de complerse a los personajes, están muy buenos A ver Y ahora te sabes todo, todo No, no, que era una, una, una caravana, no tenía nada Nada de valor, es que... Encoste Cásate Cásate O sea, no importa tu problema con otra gente matada, así que... Misión en nuestra casa, si no me importa Bueno, vamos al video por la casa, no sé si voy a tratar de vender esto acá Voy a acabar partida, por si me encarcelo algo o algo Y nos vemos en la próxima, chao, chao Y nos vemos en la próxima, chao, chao Y nos vemos en la próxima, chao